¡Hola, youtubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a este gameplay que estoy grabando porque Fraya me acaba de decir... ¡Graba! Así es que voy a grabar. No sé si lo vamos a subir algún día, pero ahí está. Este es el Overcooked. Supuestamente seguimos a jugar con el Team Fion alguna vez. Pero como ya sabemos, Jeffardo, pues él... Se le tiene que decir como con tres meses de anticipación para que lo pueda instalar una hora. ¿Con quién me ha tocado? ¡Eh! Vamos, vamos, Heder. Ya, tú me tienes que carrear, Heder, ¿ah? ¿Cómo que hay no? No, oye, ¿cómo que hay no? Ya, Heder, ¿qué hago? Tú dime. Pasa mi ingrediente. Yo voy a traer y tú a estas cosas. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! Pero no, déjame... Sí, por gracias. Heder, oye, concha. La olla, suéltalo. Se quemó. Polo en el piso y agarra el extintor. Espera, espera, ya está. ¿Qué estás haciendo, Hark? Manténlo oprimido, se quema alrededor también. Se quemó todo. ¡Se quema todo! ¡No! ¿Qué? ¿No qué? Ahí está, ahí está. Entrega, entrega. ¿Ese tomate, la olla de pasta, bótala? Bótala la basura. ¡Eh! ¿Qué ingrediente te falta, Heder? ¿Qué ingrediente te falta? Los ingredientes, qué bonito. Necesita carne acá. Ah, sí, sí se puede. ¡Eh! Sal de acá a causa. Tú estás a jero, sal de acá a causa. Entrega, entrega. No. Ahí te pongo una. ¡Ah, se cayó! ¡No! No, ya revivo, ya revivo. Te voy a sajear, causa. Cuidado, me roba. O sea, te voy a sajear, ¿eh? ¿Quién ganó? Eso. ¡Eso! ¡Eso! Se intentó, se intentó. Y le puede ganar al Team Heder, señor. Ya, vamos. Este de acá. ¿Dónde te pongo el chorizo? Acá. ¿Qué más? ¿Dónde te pongo el chorizo? Acá. Pon el chorizo donde tú quieras. ¡Wiii! Vamos a apreciar mucho chorizo. Y al queso, córtala. ¡Au! Heder, eso me cayó en la cabeza. Eso me cayó en la cabeza. Ah, no es necesario ponerla en orden. Perfecto. Perfecto. ¡Eh! No, lo siguiente no. 15 de hoy mi queso. Oye, ustedes tienen una vaina ahí para cortar, weón. ¿Por qué se meten ahí? Ya, necesito... ¿También tienes arriba a la izquierda? Me hace falta... Me hace falta un... ¡Otra vez! Me hace falta un comédito. ¿Le piden chorizo? ¿Le piden chorizo? A ver. ¿Le piden chorizo? No, le piden chorizo. ¿Por qué le has puesto chorizo? Fíjate, hay uno que sí pide en la mitad. ¿O no? ¿Cuál? En la mitad hay uno que pide. ¡Tómate! ¡Ay, chucha! Estoy viendo el equivocado. ¡No! ¡No, Gertelita! Les estoy dando ventaja. Les estoy dando ventaja. ¡Ay, ajá! Ya está. ¿Y esto por qué no puedo ponerlo? Porque no tiene... O sea, el chorizo... Hay los coméditos que tienes que ponerlo sobre algo. Y a veces la masa funciona... ¡Ah, por 12 puntos! ¡Ah, no puedo poner! O sea, tengo que tener algo para poner el chorizo. Estamos mejorando. La propina es el orden que hay que hacerla. O sea que... La propina. La tenemos más propinas porque le hemos... ¿Ya ves, Heather? Le hemos mandado una pizza que no pidieron, pero con un toquecito más de ingredientes. ¿Has visto? ¡No! Es porque hemos hecho cadena. ¿Cadena? ¿Estábamos haciendo pizzas? Un plato de pizza. ¿Cuál cadena? ¿Estábamos haciendo pizzas? ¿Qué? Una cadena de pizzas. Por eso. ¿Cuál está Ramón? Ramón me entiendo. ¡Oh! ¡Oh, tamar! Hizo la gran Tania, ¿no? Mi efetriere favorito le voy a llamar. ¡Ah, su madre! ¿Con quién me toca? ¿Quién es? No sé quién eres. Oh, estoy acá abajo. ¿Quién eres? ¡Ah, es el juego borrocón! Vamos, ya, Hark, vamos. El equipo del cono. El equipo del cono. ¿Qué hay que hacer? ¡Kika! ¡No puedo! Ya, voy a poner esto. ¡Eso es el extintor! ¿Eso no se puede? ¡O es el extintor! Corta eso, corta eso. Corta la papa, corta la papa. ¡Lánzalo, lánzalo! ¡Otra! ¡Espérate, weón! ¡Iba a cortar el extintor! ¡Lánzalo, lánzalo, 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 lánzalo! Entrega, entrega, entrega. ¿Quieres a meter? Ya, ya, ya. Tú pasa, tú pasa, tú pasa. ¡Pasa! ¡Pero no hay platos! ¡Pásame platos! ¿Pero cuál plato? Acá está el plato. ¿Y dónde voy a lavar si no salen los platos? Entrega, entrega, entrega. Ya, toma. ¿Los platos ya están? ¿Por qué? Los platos de abajo ya están también sucios. Papá, papá. ¿Pero cuáles platos? No veo ningún plato, weón. Al costado de la freidora, los manchados. Ah, ¿y dónde los lavo? Tú pásamelos, yo los voy a lavar. Oye, ¿y por qué no puedo sacar más platos? ¿Por qué no puedo sacar más platos? ¿Por qué no puedo? Oye, pero yo los lave. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale? Ah, ahí está. Ya. Es que no los estaba lavando. Mira. Así lo lavo en mi jato. Fue cinco días, lo tengo remojando. Diciendo, sí, que se remoje un poquito. Pero pasa. Ya. Y papá. ¿Ya está? Lleva, lleva. Sí, sí, los dos. Ahí hay uno. ¿Qué hago? Lleva, 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 lleva. Lleva, lleva, lleva. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lleva, lava, 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 lava. Eh. Ok. Puedes lanzar los ingredientes si no sabías. Pues sí. ¿Cuántos entregamos? Eh, ganamos. Por uno, ¿eh? Por uno, ¿eh? Por uno, por uno, ¿eh? Oye, está chévere el juego, ¿eh? ¿Qué pasa? Ojalá fuera... Oye, ojalá fuera... Ojalá fuera crossplay, ¿eh? No. Uy, no. Así que estás jugando con las personas correctas. Ah, ahí está. Mira, eh. Acá sí se disfruta. No, no me putean acá. Ah, ya. Listo. ¿Esta qué es un pan? Es un taco. Ah, es un taco. Ya, pero... Falta arroz. Ah, no me digas que yo soy el que tenga que estar cocinando. No. ¿Por qué? Ok, podemos ganar esta. Oye, mierda, ¿qué quieres decir? Yo no le dije nada. Sáquese. Muévete. No. No, este es pollo para... Este es... Este pollo para acá. Necesito taquito para esto. Y ahora hay que poner esta carne. Hay otra carne. Hay otra carne. Esta carne. Hay otra carne. ¡Sácame, sácame! Hay que poner la sartén. Esta de la carne. No, no hay carne. La tortilla. Hasta fue el de carne. Ahora toca el de pollo. Ya, te mandé una carne. Pero ya era la carne. ¿Cómo no lo voy a poner? Déjala ahí. Saca el pollo. Déjala ahí. Saca el pollo. Déjala ahí. ¡Pero se va a quemar! 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 El pollo está bien. El pollo está bien. Toma. Ahí. Saca la carne de ahí. Ya la carne. Pásame el plato. Pásame el plato. Ya me llevo. Ya le saqué. ¡Pero pasa el ingrediente! ¡Geder! ¡Ah, coño! A pasar a la derecha. No tenemos de carne. Ah, sí tenemos de carne. Sí tenemos de carne. Vamos a poner acá. ¡Geder, sí, ya está! ¡Este ya está! ¡Este ya está! ¡Este ya está! ¿Dónde hay platos? A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¡No inventes! ¡Ay, no puedes! Tengo que irme hasta el otro lado. ¿Qué te haces cayendo, Heder? ¡Ahí está! ¡Trás de ti, atrás de ti! ¡El toque! ¿Qué haces cayendo? Sí, sí me di cuenta, sí me di cuenta. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Dime qué falta. Pero, Heder, pero o sea, ¿qué te cae? Hay carne o coco de carne. Ya, este ya debería estar. ¡Falta arroz! ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Plato? Sí, plato y un poquito más de arroz. Ya, ahí te va a llevar el arroz. Este es arroz, esto de acá. Falta un poquito. Es mierda. No es real. ¿Ya, acá estás? No es real. Oye, casi me lo roba, weón. Casi me lo roba. Oye, taquetiba. ¡Ay, por dos! Así grito por tu culpa. ¿Quién fue el que se me atravesó en medio que no me dejó entregar ese último plato? Gran hardcover. Pero, mire, pero estamos siendo un buen equipo, Heder. No voy a decir que no, estamos siendo un buen equipo. Dale, que eres Heder. Oye, ¿sabes qué sería chévere? Hacer un torneíto de Overcook. Eso es interesante. En la vida real, pero. Pero en la vida real, claro. Lanzándole la sartén a la cara a Heder, ¿no? Toma. Sí, sí, sí. Dijo lo mismo del Den Ring. Pero es que en el Den Ring somos seis, nada más. ¿Quién se va a alzar con la corona del Den Ring, este Demian? Este Demian también, que jodan. O sea, ¿qué hora estoy con Hark? Ya, yo no tengo absolutamente nada acá. Ah, toma, toma, toma. Ya. Dame la papa. Dame la papa. Dame la papa. Dame la papa. Papas. Papas, necesitas papas. Más papas, más papas, más papas. Toma. Toma. Pero, ¿por qué lo lanzas? ¿Arajo, Hark? ¿Por qué lo lanzas? ¿Y qué me lanzas a mí? Este es un huevo. Yo solo vi una papa volando. ¿Qué estoy haciendo? Espérate. ¿Qué estoy haciendo? Ajá, pon ahí. Eso. Ya. Ya está. Listo. Espérate, espérate. Ya está. Aquí me trae el plato sucio. Me trae el plato sucio. Ya está, 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 ya está. Pollo, 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 todo. Toma, pollo, trae plato, toma plato, lava plato, al Tarkert. Ya está, entrega. Haz papas. Bueno, pollo también, pero papas también. Entra, 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 está ahí. Ya vamos a lavar esto, eh. Hace platitos, sí, va a faltar platitos. Entrega pollo. Y entrega papas. Cualquier orden. Un pollo falta. Cocina. Ahora cocina. ¡Concha tu vida! ¿Por qué lo lanzas? Pero ¿por qué me lanzas en la cara? Espérate, amigo. ¿Cómo? El tiempo, sincero. Ya, ahí está, ahí está. El toque, el toque, el toque, el toque. Espérate, espérate, espérate. Hay una papas. Ya, ya, entra, 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 entra ese. Toma. Tocólo, papá, ponlo. Ahí está. Bueno, arriba, arriba. Pero ¿por qué lo lanza, coño? Controle. ¿Por qué lo lanza, hueón? ¿Qué? ¿Ganamos? ¿Qué? Ganamos, güey. Mira, por 440 puntos, ¿ah? ¿Quién es Gerro? ¿Quién es Gerro? ¿Qué hago? Han llegado los pros, ¿ah? Han llegado los pros y así hemos ganado. Ah, su madre. Chabaina. ¿Por qué todavía no has quemado la cocina? ¿Y eso? ¿No hemos quemado? No, no has quemado. La vez pasada lo quemaste tú. ¿Qué pasó? No sé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ese es el equipo San Marcos. Si no lanzamos piedra, lanzamos comida. Comida. ¿Can I have some more pants? ¿Qué dice contra esos? Sí, Wilco. Contra esos todavía. Ah, mamoncito. Acordame tu nombre. ¿Qué cosa? ¡Argadío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué cosa?